Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco, alumnos del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del video del día de ayer, donde estamos realizando repasos de los temas que ya hemos visto, como ya vimos la teoría de conjuntos, y entonces estamos repasando sobre teoría de conjuntos. También vimos patrones gráficos, debemos repasar sobre patrones gráficos. Hemos visto de la parte de geometría la parte de segmentos. También vimos de la parte de trigonometría lo que tiene que ver con ángulos. Y en esta mística hablamos de lo que era la población y la muestra. Entonces, como estamos en este repaso, vamos a trabajar en el libro de actividades en la página 34. Página 34 de tu libro de actividades. Gracias, Nadiel. Yo sé que tú me puedes enseñar. Bien. Entonces, resolvamos el primer ejercicio que tenemos acá. El conjunto que tenemos acá dice, determina por extensión el siguiente conjunto que indica la suma de sus elementos. El conjunto, como aparece acá, de verdad, está determinado por comprensión. Porque me está diciendo que X, que es un elemento de un conjunto, me dice, es un número natural primo. Y es menor que 15. Entonces, yo tengo que buscar cuáles son esos elementos de A, del conjunto A. Número 1 tienen que cumplir con la condición de ser números primos. Y número 2, que tiene que ser menor que 15. Recordemos que el primer número primo es el 2. Luego tendríamos el 3. Luego tendríamos el 5, ¿no? El 7 y el 11 y el 13. 7, 11 y 13. Entonces, aquí en este momento ya tenemos el conjunto A determinado por extensión. Es decir, estamos nombrando uno a uno sus elementos. Pero no solamente me pide esto, me pide, indica la suma de sus elementos. Es decir, que yo ahora tengo que sumar 2 más 3. ¿Qué? A ver, o sale 34 o sale 35. Pero los dos no pueden salir. Sumo el 2, el 3, el 5, sumo el 7, sumo 11 y sumo 13. Entonces, vamos a verificar realmente cuáles son esto. Por favor, me borran allí. Gracias. Entonces, tengo 5, 10, 17. 17 más 11 sería 28, 38. A ver, por acá Adriana me dice que sale 34. Creo que leí ahí, ¿no? No, dijo que hizo la página 34 y 35. Ajá. Yo hizo la página. Yo también. No. Dice, ya hice la página 34 y 35. Ah, ya hizo la página 34 y 35. Ahora sí entiendo. Yo decía que da 34 o 35, no es así. Ya, ok. Entonces, bien, disculpen, me perdí aquí en la suma. Comiendo sumar de nuevo, tengo 10, 17, 17 y 18 son 28, 38, 41. Entonces, me saldría, ¿no? Acá. Sí. Entonces, sería 41. Entonces, la respuesta de este ejercicio, donde me dice, determina por extensión el siguiente conjunto, e indica la suma de los elementos, la suma de los elementos da 41. Entonces, por favor, copien esto en su cuaderno. Sí. Copien eso, perdón, en su libro. Copienlo en su libro. Para que podamos avanzar con el siguiente ejercicio. Yo sé que puedo volver. Si mi mente no me falla, en la otra serie se le hizo. Por favor, ¿quién ha rayado de más en la pantalla? Por favor, bórralo. Gracias. No rayen, pez en el profe de jartaría. No. Profeo, déjame estar allá para el que rayen, pez. Procesor o por ahí. Por el que rayen. Escriba mi nombre. Iban a poner Luciano. Sí. Muy bien, entonces yo creo que ya todos han copiado este primer ejercicio, así que podemos continuar con el segundo ejercicio. Aquí en este primer ejercicio acabamos de repasar lo que era la determinación de conjunto, que tiene dos formas de determinarse. Uno se puede determinar por extensión o por comprensión. Entonces ya aquí empezamos a repasar la primera parte de la teoría de conjunto. Pero, en el segundo ejercicio, que es el que voy a presentarles a continuación, déjenme ver si ya todos copiaron, creo que sí, ya aquí en este minuto sí, ya todos han copiado. Entonces, paso con el segundo ejercicio, lo tengo allí y me dice, del gráfico calcula B menos A, y da como respuesta la suma de sus elementos. Ojo con esto, ¿no? Fíjense que al conjunto B le voy a restar el conjunto A, ¿ya? Es decir, voy a tratar de hacerlo... A ver, así. Y voy a cambiar de color. A mí me están pidiendo que al conjunto B, mi conjunto B es todo esto que tengo aquí, le tengo que restar los elementos del conjunto A, pero el conjunto A es todo esto. Es decir, que yo tengo que restar todo esto del conjunto B. Todo esto, yo se lo tengo que quitar al conjunto B. Entonces, si yo quito todo esto del conjunto B... Ah, no lo entendí. Me he entendido mal antes. ¿Qué me estaría quedando? Al quitar todo esto... Cuatro y cinco. Exacto, solamente me queda cuatro y cinco. ¿O? ¿No fue? No, yo creo. Entonces, pasamos por acá. Ok, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo las restas de B menos A. Entonces, yo escribo que acá B menos A será igual a qué? ¿A qué va a ser B menos A? Será igual a cuatro... Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Ok, ahí lo tengo. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco más cinco. Pero a mí me están pidiendo que déjenme como resultado la suma de los elementos. Entonces, yo tendría que sumar cuatro... ¿Más cinco? Más cinco. Me sale nueve. Y eso me daría nueve. Correcto. Y ahí tengo entonces la... No sabía... No sabía... No dijiste otra cosa. Pero quiero que se entienda... Quiero que se entienda las restas de común, ¿no? Es mentiroso. ¿Vieron lo que hice para determinar cuál era las restas? Ahora, si me hubiesen dicho A al revés, suponiendo que a mí me piden... A menos B. A A les restos B, van a ver lo que va a pasar. Esto es lo que quiero que vean. Entonces, hubiese tenido que tomar todo B... En la tres, ¿cómo te sale, Gabriel? En la tres, sí. A mí también me sale C. Si me hubiesen pedido A menos B, me hubiese quedado de esta manera. Me hubiese quedado solamente 1 y 2, ¿no? ¿Por qué lo dibujo así? Porque es la manera gráfica más fácil de apreciar lo que es la resta de conjunto. Entonces, bien, yo solamente quería que observaran esto. Copien su ejercicio. Para que pasemos al ejercicio número 3, que tiene que ver con patrones, ¿no? Está fácil ese. Sí, está facilito. ¿Cuál sería la respuesta del tercero? La C no corresponde. La C no corresponde, eso es correcto. La C no corresponde. Si se dan cuenta, las figuras se están moviendo en sentido antihorario. Ajá. Lo van viendo en el sentido antihorario. Entonces, ahí la C no corresponde. El cero que aparece dentro de la C no corresponde. Yo le hice de otra forma, pero no importa. Debería quedar en la parte de arriba. Como torta. Ya, pero es que realmente... Hasta el cumpleaños. A ver, vamos a ver el tercer ejercicio. Vamos con el tercer. Ahí lo tengo, miren, veis. Aquí estoy acá abajo, ¿no? Entonces, si me muevo en sentido antihorario, mi movimiento viene hacia acá. Cinco kilómetros. Es decir, quedo aquí. Y si de aquí me muevo en sentido antihorario, debería de quedar aquí arriba. Es decir, en mi posición. Así debería de ser. La C debería de ser esta posición. Y si de aquí me vuelvo a mover en sentido antihorario, entonces... No dice de otra forma. Sí. Entonces, ¿cuál no corresponde aquí? Evidentemente que la C no corresponde. Yo le hice de otra forma. Perdón, perdón, perdón. Ahí está para que lo puedan copiar, por favor. Perdón, 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 perdón. Bien, creo que ya aquí copiaron. Este ejercicio nada más que era marcar la C. Bastante sencillo esto de acá. No tiene nada de complicado. Entonces, voy a continuar. A ver. Voy a dejar de compartir acá un momento para buscar el otro archivo, chicos. Sí, porque la información la tengo en otra carpeta. Voy a buscarla. Luciano. ¿Qué? ¿Cuántos minutos faltan? Falta... Falta... Falta 10. Falta... Allá. Bien. Aquí estamos, pues. Sigo ahora con el ejercicio número 4 de la página 34. Todo esto tiene que ver con los ejercicios de nivel número 1. Ya después, quizás en la otra hora, vamos a ver los del nivel número 2. Pero acá me dice, mira, te dice, si se sabe que AB mide 14 centímetros, BC mide 10 centímetros, CD es igual a AB más BC. Calcula la medida de A, 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 B. Vamos a detenernos un momento acá y quiero que contemos los puntos. Necesito saber cuántos puntos tengo dentro del segmento. Me doy cuenta que tengo un punto A, un punto B, por aquí veo un punto C, luego veo un punto D y por aquí último veo un punto E. Todos esos puntos están en el mismo segmento, entonces yo tengo que trazar acá un segmento y colocar el punto A, el punto B, el punto C, mi punto D, y el punto E. Ahí están todos los puntos, ¿no? Sí. Ya tengo indicados los puntos en el segmento, en la recta, en la línea recta que tiene distintos segmentos allí. Ahora voy a comenzar a colocarle la medida a cada segmento. El segmento AB me dice que mide 14 centímetros. Aquí tengo 14 centímetros, de aquí a aquí. Tengo 14 centímetros. Luego me dice que el segmento BC mide 10 centímetros. Yo coloco mis 10 centímetros acá, 10 centímetros. Vale igual a la suma de AB más BC mide 14 centímetros. Ah, muy bien. El D vale 11. ¿Quién está hablando, Alejandro? El D. Ah, muy bien, Alejandro, lo explico. El doctor de doctores, Alejandro Dívez, nos habla en este momento. Bien, entonces me dice después que CD, es decir, este segmento de acá, es igual a sumar AB más BC. Si yo lo sumo los dos, me va a dar 24. Ahí dice B. Sobreentiende de una vez que es 24 centímetros. 59, esa era la suma. Ahí lo tengo, 24 centímetros. Por último me dice, calcula la medida de AE, es decir, desde acá. Ojalá sea 51. Hasta acá. Me están pidiendo calcular toda esa distancia. Si se sabe que DE es igual a BC, pero BC vale 10, más 1. Ok. Yo coloco por aquí 10, más 1 centímetro. Vale, este de acá. Ahí lo tengo. Ahí tengo toda la información. Pero como me están pidiendo la medida del segmento desde A hasta E, yo sé que hay operaciones que puedo efectuar en los segmentos. Por ejemplo, sumar segmentos, restar segmentos, multiplicar un escalar por un segmento, también lo puedo hacer. Entendiendo que un escalar es un número. ¿Ok? Yo puedo multiplicar un número por un segmento. Eso lo puedo hacer. Bien, entonces, tengo que sumar toda la información. Sería 14. Más 10. Escribete. Más 24. Más 11, porque DE es 11. ¿Y cuánto me daría esto? Aquí tengo 24 y 24. 48, 59. Dale 59 centímetros. 59 centímetros. Ok, ahí está el ejercicio. Ahí tenemos entonces el ejercicio. Ya resuelto. Tómense su tiempo, cópienlo. Y que en regreso de suscríbete, bórralo, por favor. Y si te gustan mis videos, ya sabes, dale like, suscríbete al canal del colegio. Y activa la campanita para que te lleguen todos los videos, ¿no? Y todas las notificaciones. Niño, que estés mirándonos en la cuarta pantalla. Ese es el mejor canal de YouTube. Los otros son tonterías. Mejor que Fernanfloo. Fernanfloo no te decía nada. Fernanfloo no te decía nada. Una placa de diamante ya. Me tiene una placa de diamante, la de oro y la de plata. Fernanfloo es crack. Fernanfloo es un núcleo. Bien, creo que ya todos han copiado. Que Anís veo que ya terminó de copiar. Gadiel ya terminó de copiar. Bien, eso quiere decir que puedo pasar al siguiente ejercicio. Ojo con el siguiente ejercicio porque estamos entrando ahora a una parte de la trigonometría que tiene que ver de los ánimos. Ahorita estamos en geometría, estamos trabajando en segmentos. Pero ahora me voy a ir a un poquito de geometría con trigonometría cuando vamos a trabajar un ejercicio de ánimos. ¿Sí? Mucha atención con esto. Calcule el valor de X en la figura mostrada. Miren, mi primer dato importante. Mi primer dato importante está aquí, en este cuadrito rojo. Siempre, señores, que ustedes vean un cuadrito rojo. 90 grados. 90 grados. Esos son 90 grados. 90 grados. Eso es 90 grados. ¿Ok? Ahora, yo tengo aquí ángulos consecutivos. ¿Sí? Uno seguido del otro. ¿Qué puedo hacer entonces para determinar el valor de X? Yo sé que todo este ángulo completo es de 90 grados. Por lo tanto, yo debería de decir que... Déjenme cambiar un momento el color del lápiz. Para que se vea mejor. Aquí. Yo debería de decir que X más uno, que es el ángulo A o B, sumado a X, que es el ángulo B o C, sumado con X más dos, que vendría a ser el ángulo C o D. Y la suma de esos tres ángulo B o C, sumado con X más dos, que es el ángulo B o C. Y que es el ángulo B o C. Obligatoriamente, tienen que dar los 90 grados. Ahora bien. Yo creo que... Los X se suman igual a 3X. Entonces digo, 3X más 3 es igual a 90 grados. Ahora, el 3 que está positivo viene del otro lado negativo. Entonces me estaría quedando que 3X es igual a 90 menos el 3, ¿no? Entonces 3X es igual a 87. 80 entre 3. Y necesito que por favor me digan cuánto es 87 entre 3. 29. A mí me salió. 29, dice Gadiel. Ok, Gadiel. Colocamos 29. Vamos a verificarlo. 3 por 9 es 27. Llevo 2. 3 por 2 es 82 que llevo 87. Correcto, Gadiel. Es 29. Muy bien. Entonces, esta es la solución de mi ejercicio número 5, del nivel número 1 de la página 34. Compiéramos rápidamente. Todavía me falta un ejercicio. Suscríbanse a este video para que se vuelva famoso. Están viendo este video, Gadiel, ven a tu casa a las 3 de la mañana. Y suscríbanse. Gadiel les va a dar mucho robo. Yo ni tengo robo. Oye, si tienes. No. Soy un pro con skin noob. Oh, pero Gadiel, cómete de ropa, pues. A ver, va a salir mucha ropa para que te cambie. Yo no voy a gastar dinero. No entiendo para qué robo por dinero. En Kogama solo te lo ganas y para qué pagar dinero. Es barato. Es barato. Oh, pero... Pero no sé. Yo quisiera robo gratis. Es barato. No, no es barato. Es entonces... Chicos, creo que ya todos copiaron, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a continuar ahora con el último ejercicio porque de esta transmisión me quedan solamente 6 minutos. Entonces, recuerden, terminamos la transmisión, me dan 5 minutos para que el video se guarde y seguimos con la otra transmisión. Por favor, borren eso que escribieron allá abajo, sí, les agradezco. Recuerden que se está grabando el video. Pasemos entonces a la última, me dice, acá. Indica la población, la muestra y las variables en el siguiente caso. Leamos el caso. Y aquí entramos a esta díctica. Dice, se aplica una encuesta a 200 personas de los asistentes en un concierto de música para conocer su artista favorito. Ok. Bien, analicemos entonces el enunciado porque me están pidiendo población. Ya la muestra la identifiqué. La muestra es lo primero que saqué. La muestra son 200 personas, me dice allí. Ok, esa es mi muestra. Eso lo logré identificar enseguida. Entonces, aquí en la muestra yo debería de colocar 200 personas, ¿no? 200 personas. Ok. Pero ahora, ¿quién será mi población? Porque si mi muestra son 200 personas... La población asistente usa un concierto de música. Eso es correcto. Las personas asistentes a un concierto de música. Entonces, eso es lo que debo de colocar acá. Las personas... Las personas... Las personas... Asistentes... Un concierto... Un concierto... Un concierto... Un concierto... ¿Y quién sería entonces mi variable? Vamos a leer. Se aplica una encuesta a 200 personas de los asistentes a un concierto de música para conocer su artista favorito. Por lo tanto, podemos afirmar que la variable va a ser artista favorito, porque es de lo que estamos hablando allí. ¿Sí? Entonces, aquí la variable coloco artista favorito. Voy a atajar. Listo, pues. Entonces, de esta manera, llenamos ya todo el... todo lo que tenía que ver con la página 34 del libro. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora nos va a corresponder trabajar la página 35, pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. Suscríbase. ¿Sabes? Suscríbete a la página de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!